¡Gracias por ver el video! Es un muchacho, como lo dije después de la pelea, y vuelvo y lo retengo, y él tiene que ser humilde y tomar la opinión de los demás. Todavía no es talito, y yo se lo he demostrado. Yo le he demostrado que todavía no es talito para esos grandes peleadores. Hay muchos boxeadores que ganan peleas, pero no se ganan a la gente. Creo que con esta pelea, aunque tú perdiste en los récords, tú ganaste mucha atención, mucha afición, mucha gente que no conocía. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, eso es algo que estoy lleno de orgullo por eso. Ahora mismo he ganado el respeto de mucha gente, he ganado más seguidores que me siguen ahora mi carrera. He ganado incluso el respeto de todo un público mexicano, un país de México, que ustedes saben que México en el boxeo es bien, 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 como te digo, es bien exigente. Sabes cómo les gusta su estilo. Y ellos me escriben, y yo eso es un orgullo grande que ellos hoy en día me digan, bueno, aquí en todo México te apoyamos, te ganaste el respeto de nosotros. ¿Cuáles son unos de los mensajes más bonitos que te han mandado ahí por el internet, por las redes que has leído? Mira, ellos, ellos hay muchos mensajes bonitos, muchos mensajes lindos de, 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 que me han mandado, pero los mensajes más bonitos que me han mandado, me lo han mandado los niños que, que están comenzando su carrera en el boxeo. Me dicen que, que hoy en día, eh, yo soy su inspiración, eso es algo que, que no tiene precio, ¿no? ¡Suscríbete al canal!